Este es uno de los lugares más importantes del Cantón, el Archivo de la Municipalidad de Pérez Celedón. Aquí se recopila toda la información como actas, permisos, documentos históricos, entre otros materiales de interés cantonal. Este 9 de junio se celebra el Día Internacional del Archivo Público y es una fecha que aprovechan en la institución para destacar su importancia. La función del archivo tiene dos enfoques, uno que es el enfoque hacia lo interno y el otro enfoque que es hacia lo externo. A lo interno es el que reúne toda la documentación que producen todas las oficinas. Es una oficina que nuestra función se enfoca en dar la información a los usuarios internos, a las oficinas, para la toma de decisiones. Y a lo externo, para que los administrados también puedan hacer valer derechos acá o en otras instancias, ya sea públicas o privadas. Es por eso que para esta fecha los archivos están llamados a realizar actividades alusivas a esta celebración. El 9 de junio que se celebra el Día Internacional de los Archivos Públicos. Y esto pues es una fecha que nosotros los encargados de los archivos públicos debemos conmemorar. En razón de que, bueno, en primer lugar tenemos obligación legal de acuerdo a la ley de archivos nacionales y al decreto que la regula. Estamos obligados a hacer actividades de difusión en alusión a esa fecha. Y pues durante todo el transcurso del año, pero sobre todo en esta fecha, que lo que nos llama es hacer actividades durante el mes propiamente para conmemorar ese día. Como parte de las actividades se proyectará un documental sobre el tema, este jueves a las 9 de la mañana en el Complejo Cultural para estudiantes de colegios técnicos. Por eso extiende la invitación para estas instituciones educativas para que sean parte de la actividad. El jueves 13 tenemos planeado presentar un documental, se llama Ventana y Espejo de la Nación, en la que se la vamos a presentar a los muchachos de los colegios de secretariado o administración de oficina de los colegios técnicos del Cantón. También aprovechan para recordar a la población el acceso que tienen a documentos que se encuentran en este lugar. Hechos que fueron trascendentales para el Cantón se encuentran documentados. Es importante que sepan que la población tiene derecho prácticamente a todo. Todo lo que nosotros custodiamos acá es de uso público. Desde fotografías, actas, expedientes de permisos, de construcción, de patentes. Entonces, estos con la salvedad de que tienen una restricción de que son información tributaria, por eso es que requiere que se presente el dueño del permiso como tal. Pero en realidad todo lo demás es público. Entonces pueden acercarse aquí, aquí pueden encontrar la información de como, por ejemplo, todo lo de la explotación de la bauxita, todo eso lo tenemos nosotros acá. De cuando se empezaron los primeros proyectos de la municipalidad, de cuando se empezó a hablar de la traída a Pérez y León de la carretera interamericana, de cuando se empezó a construir la iglesia, la catedral, de cuando se empezó a construir el proyecto del parque, o cuando se empezó a construir el proyecto del estadio municipal. Y es que no solamente se encuentran documentos de valor histórico, sino también legal. Con años de permanencia en el archivo, el documento más antiguo es un acta de 1930. Buscando una información en unos libros de actas, en eso saqué yo unas planillas de pagos de los años 60, porque alguien pidió alguna información y que tenía alguna connotación para hacer en ese momento un trámite en la caja o algo así, no recuerdo en ese momento que era. Y cuando la persona vio dice, pero ¿cómo es esto? Hay de las planillas de los años 60. Es increíble cuando llegan las personas acá y le dicen a uno, ay, yo quiero, pero casi llorando, yo quiero un documento, pero yo creo que no está aquí. ¿Por qué, señor? Es que lo ocupo y yo creo que no está. Y cuando le dicen a uno, es que es como del año 70 o 70 y resto, no sé. Entonces, cuando uno se los da, y la verdad es que ellos no lo creen, salen felices, porque tal vez con eso van a ir a otra instancia a hacer un trámite donde se lo están pidiendo. Entonces, tienen valor legal todavía. La idea es que las personas conozcan lo que hay en este lugar y también puedan tener acceso a la página web de la municipalidad. Ahí se encuentra el apartado de archivo que se renueva constantemente, con documentos que deben ser conocidos por la población. El archivo municipal trabaja en ayuda de la búsqueda de información importante para el cantón que los generaleños deben conocer.